Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández. Se realizará una valoración del encuentro y vamos a responder a vuestras preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que es una pena el inicio del partido que luego nos ha condicionado el resto del encuentro, donde quizás hubiéramos tenido un poco de fortuna, o mejor saber hacer, fortuna me refiero a lanzamientos que hemos tenido solos, de tres, bastantes, las bandejas que nos han sacado a lo mejor la distancia no hubiera sido tan grande. Es cierto que también hemos tenido algún error defensivo, pero por ejemplo ha sido nuestro mejor partido en rebote defensivo de toda la temporada frente al mejor reboteador ofensivo de la Liga y de Europa. Entonces, en ese aspecto, contento. En la segunda parte hemos tenido un poquito más de acierto, yo creo que también hemos estado mejor en el aspecto defensivo y eso nos ha permitido llegar a un partido que parecía que se podía romper en cualquier momento del lado blanco y sin embargo, si hubiéramos tenido, pues a lo mejor, de nuevo, un poco de acierto, fortuna, bueno, me viene a la cabeza un triple solos en contraataque y nos hubiera puesto a tres puntos, pues a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Me quedo con la reacción del equipo en la segunda parte, que pese a un inicio complicado, en el que, como decía, hemos fallado más de lo habitual y con algún error defensivo más de lo habitual, pues hemos sido capaces de reducir la diferencia y pelear el partido. Al final, bueno, pues la calidad del Madrid con esos momentos puntuales, pues acabó imponiendo. ¿Preguntas para Moncho? Bueno, es que lo acabas de decir, ¿no? En el primer tiempo, con mucha ansiedad, con esa inversión, daba, ¿no? También a prisa, a los compañeros, pero el segundo tiempo se salió de otra manera, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hemos tenido muchos tiros cómodos al principio de la posesión, que no hemos oído anotar en esta primera parte. Y luego otros, bueno, pues francos, que realmente, pues no anotas. Y cuando eres capaz de generar la ventaja, estamos hablando de un partido en el que perdemos seis balones. O sea que eso es, poco no, poquísimo, ¿no? Es decir, quizás en el aspecto ofensivo haya sido el desacierto y también en momentos, lógicamente, la buena defensa del Real Madrid, ¿no? Porque esas bandejas, por ejemplo, que nos barren es porque hacen el esfuerzo y tienen la capacidad atlética de hacerlo, ¿no? O ponerle el tapón en contraataque, que también hay mucho mérito por parte de la defensa del Madrid. Sin embargo, en la segunda parte yo creo que hemos estado también más acertados y menos ansiosos, a lo mejor, como tú decías. ¿Y buen partido de clases? A lo mejor el que se ha venido más completo de Santiago, ¿puede ser? Bueno, no sabría decirte. Ha estado bien y valiente y nos ha ayudado en el rebote, también en acciones defensivas. Y al final, bueno, pues ha tenido un pequeño pinchazo o calambre en el aductor, por eso se ha sentado, pero sí ha hecho un buen partido. ¿Más preguntas? ¿Y esta mañana tiene algún tipo de problema o...? No, ninguno, ninguno. ¿O lo que se llama? No, ninguno, no tenía ningún problema físico. Finalizamos la defensa. Gracias.